El Avilés celebró esta mañana un distendido entrenamiento en el sintético de la toba para adaptarse un poquito a lo que se va a encontrar el sábado en Guijuelo, ya que el césped en tierras almantinas es artificial. Aunque el mal estado del terreno de Llaranes y la gran intensidad del entrenamiento de martes y miércoles hicieron que hoy Chiqui de Paz solo dirigiese un entrenamiento de apenas una hora de duración. Jeffrey se incorporó al grupo y el que hoy no se ejercitó con normalidad fue el central gallego Jorge Rodríguez, que tiene molestias en un tobillo, aunque mañana se incorporará al grupo y estará a disposición para entrar en la citación para Salamanca. Por lo tanto, Chiqui cuenta con 18 futbolistas, de los cuales dos no viajarán a Guijuelo. El míster da una importancia capital a este partido en tierras charras sin pensar en Salamanca y Tenerife, porque sabe que va a ser una lucha de cuerpo a cuerpo. De estar al 2000%, porque yo les he dicho a ellos ya un poco por encima, mañana vamos a profundizar un poco más. Van a intervenir muchísimas veces, en muchas ocasiones y constantemente. Entonces va a haber que, si en un partido normal a veces, oye, pues vamos a estar en la extrema izquierda, en la vigilancia defensiva, estar un poco atento, pero cualquier despeje va a ser una ocasión de gol, tu intervención en el partido va a ser inmediata, o sea, 100%. En el momento que nos vayamos un poco del partido puede llegar cualquier desgracia. El Guijuelo, a pesar de haberse formado a prisa y corriendo, tiene un buen equipo. Y sobre todo su delantero Hugo Salamanca, que tiene un don para allá, donde cae el balón, estar él para rematarla. Juan Díaz y Jeffrey están apercibidos de sanción, aunque el sábado ninguno va a pensar en ello. Nosotros no vamos a frenar. Cuando caigan, caerán. Bueno, como otros compañeros pueden caer, o la expulsión de Naya. Y van a salir otros futbolistas y tenemos plena confianza en todos, pero en todos. Las virtudes o las cualidades o los defectos serán diferentes, pero no nos condicionan en absoluto. Yo les he dicho, hay que ir al 100% en cada jugada sin pensar si es la quinta o la final de un mundial. Bueno, pues muchos jugadores se lo han perdido por situaciones de esas. No vamos a pensar nosotros en ningún partido posterior, nada más que los tres puntos que queremos llevar de Guijuelo. La verdad que no hay un unce muy claro para este sábado, aunque todo hace indicar que puede haber cambios respecto al equipo que ganó la Alcalá. Rebollo será el portero y la defensa no sufrirá modificaciones, con Salva, Jeffrey, Boris y Alex Cruz. En el centro del campo, Juan Díaz y Borja Prieto son fijos, así como Miguel y Naya en punta, ya que se presume un partido de mucho balón aéreo. Las dudas están en las bandas del centro del campo. En la derecha, Gen y Gerardo se jugarán un puesto y en la izquierda, Abraham y Héctor, el otro que completaría el once. Pero hasta el mismo sábado, Chiqui no desvelará sus planes. De todas formas, el equipo va a contar con el apoyo de unos 250 servidores blanquiazules en las gradas del municipal de Guijuelo. Pues un motivo más para que demos todos el 2000%. Como les dije ya los días de Madrid, la gente no viene en balde hasta aquí. Entonces forman parte también del club y como forman parte del club hay que intentar, pues iba a decir agradar. No, agradar no. Lo que hay que hacer es, aparte de agradar, pelear y trabajar al máximo. O sea, ser muy generosos en el esfuerzo y recompensar, pues oye, ya que nos acompañan, pues lo haríamos de igual manera. Pero un plus sí que nos va a dar esa afición. Mañana el equipo celebrará el último entrenamiento, una sola vez puerta a puerta cerrada. Tras el cual Chiqui facilitará la lista de 16 expedicionarios, que pueden ser los mismos que se vistieron ante la Alcalá, por lo que no viajarían ni Héctor ni Sergio. El equipo saldrá en autobús a las 3 y media de la tarde de mañana viernes, para hacer noche en Tierras Almantinas. El partido será el sábado a las 5 de la tarde en el municipal de Guijuelo y no será televisado en directo en Asturias. Y la única forma de seguirlos a través de Onda Peñes, que ofrecerá la retransmisión integral del Guijuelo Real Avilés.